El gobierno está trabajando fuertemente, el gobernador Beretinec estuvo en Buenos Aires haciendo gestiones, ya no solo esta semana, sino la semana pasada, y creemos que si todas las partes ponen buena voluntad y decisión, y decisión política para resolverlo, se va a poder resolver de la mejor manera. En el caso del acuerdo con los sindicatos y CAFI, ¿el gobierno va a interceder de alguna forma? Sí, por supuesto que va a trabajar para que llegue a un acuerdo, siempre el gobierno se ha puesto como mediador y ha trabajado para que tanto los sindicatos, que tienen sus razones y además debemos reconocer que pelean genuinamente por los mejores salarios, y bueno, de la otra parte también CAFI y los productores que están buscando alguna alternativa para dar la mejor oferta. Cada cual tiene su razón en esto, y por eso apelo a la premura y al razonamiento y al sentido común de las personas. Ambas partes, porque las conozco, son verdades y hay que conciliar el encuentro. Todos tenemos razón, el tema es decir, aplicar el sentido común que a veces no lo ponemos en marcha para que esto funcione. Desde CAFI se dice que ellos no van a negociar hasta que no se interrumpan las medidas de fuerza. Bueno, son decisiones que se toman, pero vuelvo a decirte, conozco ambos lados, porque a nosotros nos cuesta vivir, el proceso que tenemos de deterioro es tremendo, pero también conozco lo que pasa del otro lado de las empresas, por eso apelo al sentido común. Y entiendo que las personas que están en esto van a entender y van a razonar en un número para que podamos seguir adelante y podamos levantar nuestra cosecha. El señor gobernador está al frente de estas negociaciones, lo estamos acompañando, hoy fue todo el día, estuvimos en esta actividad acompañando en otras cosas, y a su vez con esta problemática del granizo también, porque esto no es un dato no menor, vamos a estar cerca de las 7 u 8 mil hectáreas afectadas por el granizo, son unas cuantas miles de toneladas menos de producción de fruta, que esto también genera un problema social, también genera un problema económico, y bueno... ¿Se va a declarar emergencia? Estamos trabajando en eso, ya están instrumentadas los formularios de las acciones juradas que los productores tienen que realizar, estos tienen 10 días para hacerlo, luego en la Secretaría de Fruticultura se cargan todos los datos, se hace toda una plantilla, se eleva al Ministerio de Agricultura primero de la provincia de Río Negro, y ahí hay una mesa evaluadora que es la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, donde están sentados muchos actores. Si esto se aprueba, el gobernador funda un decreto y esto se eleva a Buenos Aires, donde hay otra plana mayor que también hace la misma evaluación, y luego esto sirve para solicitar crédito, para tener atenuantes impositivos, atenuantes laborales, sirve un acompañamiento que vos certificás, que decís, yo tuve un fenómeno climático y esto es lo que me está pasando y por esto no puedo hacer tal cosa, estas son las cosas que estamos trabajando. Gracias. 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 Gracias.